¿En qué sensación te vas? Hoy regresas a la titularía en Coca-Cola, sales expulsado y al final se les va también a la clasificación. ¿Cuál es tu sensación? Sí, hay una sensación de tristeza. Trabajada para tener la clasificación, como se me dio, así como se ve con la salida de pulsado. Las sensaciones son duras, pero tengo un buen ruido ahí, tengo un pesero fuerte y esto ya pasó. ¿Cómo digeriste en prácticamente un minuto? ¿Te sacan doble amarillo y te vas de la cancha? No hay forma de digerirlo. Los árbitros a veces tienen situaciones que a veces uno no las acepta, pero no, me tocó a mí, me tocó a mí y hoy estamos tristes por los resultados, pero sabiendo que tenemos que seguir, tenemos que seguir, hay que levantarse y hay que apostar a seguir en el contra. ¿Duele esto, Marcelo? ¿Te dolió más la expulsión o quedar eliminado? Me duele quedar eliminado, claro, quedar eliminado. El hecho es el equipo, ¿no? Claro, claro. Es el equipo. No lo representa, agradeció, agradeció, agradeció. Entonces, ahí es lo que yo creo. ¿Inmerecido crees lo que pasó con Octavo? ¿Inmerecida la eliminación o mucho mérito de Olimpia? ¿Cómo lo valoran? Trabajamos. No sé cómo lo van a catalogar ustedes, no me entienden eso, pero el hecho de que nosotros trabajamos, los compañeros se forzaron con el máximo, no sé, pero hoy nos toca con nuestro puesto, honestosamente. Me siento culpable, Marcelo, pero la expulsión, hay que tener un problema. ¿Qué más recién? Si tengo responsabilidad, la voy a dar. Hay que subir la responsabilidad. Claro que quedar y dejar al equipo con el jugador, al menos siempre va a ser una responsabilidad, siempre va a ser bueno. Si hay responsabilidad, entonces tenemos que subirla. Pero no, lo mismo toca. Es eso de parte. Gracias. A la gente, ¿qué le decís? La gente que los apoya hasta el final. Gracias. Gracias. Marcelo, ¿sientes que le pasará factura a las personas que le han estado anímico en lo que arriesga del torneo en esta eliminación de la Comunidad? ¡Cámaras! Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Vamos a juntar el día de mañana, vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer? Pásele por ahí.